El doctor Jorge Seminario Muchas gracias Bueno, gracias por esperar tanto tiempo A pesar que no esté el premio Nobel Yo tengo el no por si acaso, o sea, ya estoy en camino Hay una aclaración en la Universidad de Texas A y M Doctor Ocola también creo que Bueno, lo que les voy a presentar es un trabajo en progreso O sea que no van a haber conclusiones Pero les quiero llevar esta idea de algo que se puede hacer aquí en el Perú Por ejemplo, el desarrollo de, en general, de materiales O el, bueno, de materiales para fabricación de dispositivos Para el almacenamiento de energía Especialmente estoy dedicado al estudio de materiales para baterías Y, bueno, todo esto encaja Déjeme ver si Todo esto encaja en el desarrollo de materiales usando nanotecnología Como ustedes saben, en estos momentos Toda la electrónica es ya nanotecnología Ya no es microelectrónica, sino nanoelectrónica Todos los que tienen un fono Un celular Está ahí Entonces las baterías son importantísimas Para aplicaciones de la electrónica doméstica convencional Pero también la necesitamos para aplicaciones ya más poderosas Por ejemplo, vehículos eléctricos Es algo muy importante Porque queremos desplazar a la gasolina de alguna manera Sin hacer mucho ruido todavía Porque hay cuestiones políticas y económicas, ¿no? Bien fuertes en los dos lados Así que la idea, pues, es tener una batería Que la puedas cargar en el mismo tiempo que echas gasolina, por ejemplo, ¿no? Y no tenerla toda la noche cargando Y queremos una batería, pues, de que dure unas 300 millas de manejo, ¿no? Y no cada 60 kilómetros o algo así, ¿no? Entonces hay bastante todavía que hacer Las baterías pequeñas son muy buenas, como ustedes ven Quizás querramos una que la carguemos cada semana solamente, ¿no? Pero bueno, se está avanzando en eso El problema, uno de los problemas fundamentales Y lo que quiero ahorita darles una idea Esto es una introducción, ¿no? A lo que sería una batería Las baterías antiguas eran bien difíciles de explicar Y no voy a explicarles en este slide, ¿no? Pero básicamente lo que se tiene es dos materiales Uno es el ánodo, el otro es el cátodo ¿Dónde está el? Sí No, ese no es El pointer, el pointer Ya ¿Por qué no conectas este también? Ya sé Hacemos las cosas más fáciles Ya Ok Entonces en esta batería el ánodo se desgasta O sea que se ioniza, ¿no? El ánodo en este caso es el zinc Es una batería bien antigua por si acaso Los átomos salen de ese metal, se convierten en iones Y en el otro electrodo, los iones que están alrededor Entran al cátodo Y el cátodo se engruesa, ¿no? Se ensancha Y el ánodo se reduce en tamaño, ¿no? Entonces eso implica de que la energía se va O sea que al hacer esto, electrones para compensar esa creación de iones Tienen que viajar de un lado al otro, ¿no? Pero esta batería no se puede volver a usar más, ¿no? Entonces lo que se hace Lo que se hace ahora es usar estas baterías recargables Este es un modelo bien simplificado El ánodo, el cátodo, ¿no? Y un electrolito que es por donde viajarían los iones Tenemos iones que son átomos cargados O sea que han perdido un electrón Y los electrones irían por la parte externa, ¿no? Los electrones viajan por la parte externa Cuando uno le coloca una fuente Una fuente de alimentación Está cargando la batería, ¿no? Entonces aquí pueden ver un modelo un poquito menos simplificado Aquí tienen los... estos positivos son los iones Esto está exagerado Porque en realidad no son positivos cuando están guardados en el ánodo Este es el ánodo, ¿no? Y en el otro lado Tenemos pues de que esta está casi totalmente descargada Estos iones van a viajar en la descarga ¿No? En la descarga de la batería Para cargarlos hay que mandarlos de vuelta Aquí no nos damos cuenta de muchas cosas Parece fácil, los iones van de un lado al otro Y en la descarga y en la carga Tenemos que mandarlos en sentido contrario Y los electrones van por afuera, ¿no? Este... Una de las razones por la que no se pueden desarrollar todavía baterías más poderosas Es porque es peligroso hacerlas Pueden haber accidentes Si las cosas no están bien diseñadas, ¿no? Como ustedes ven Supieron de varios casos que ya han ocurrido, ¿no? No me voy a especializar en ellos Pero básicamente cuando se desarrolla una nueva batería Hay que tener en cuenta todas las medidas de seguridad, ¿no? De safety, como decimos, ¿no? Bueno, vamos a tener un modelo un poquito no tan simple ahora Los ánodos, los cátodos, perdón Normalmente son metal oxides Lo que se llama óxido de metal, ¿no? Por ejemplo, uno de los más comunes es el litio en cobal oxide Se dan cuenta que el litio tiene que haber en el ánodo En el cátodo, perdón, en el cátodo Este es el ánodo El ánodo es una estructura un poquito más simple Este es el grafito Todos creo que entienden que es el grafito, ¿no? Planos de carbón De átomos de carbón Más o menos en una estructura hexagonal Y entre ellos es que se pueden guardar los átomos de litio Aquí tenemos los átomos de litio Que normalmente son parte del cátodo O sea, de alguna manera tenemos que forzar estos átomos de litio A que se vayan al ánodo, ¿no? Y para eso ponemos una fuente externa Cuando ustedes cargan la batería Están poniendo una fuente externa Lo que están haciendo es dar la energía A estos átomos de litio que estaban guardados aquí A que se vayan al ánodo, ¿no? Y una vez que están en el ánodo Pueden sacar la fuente y poner la carga, ¿no? Cualquier, perdón Bueno, una resistencia Ahora hay un problema en hablar de carga Porque normalmente en ingeniería eléctrica Usamos carga como una resistencia acá Aquí hablamos de carga cuando los litios están aquí en el ánodo En realidad, nada es cargado Todo es neutral Siempre la carga neta es neutral, ¿no? Vamos a explicar eso luego Entonces, ¿por qué es que esta batería trabaja? Este es un curso, el 101, ¿no? De baterías De litio, ¿no? Porque es bien diferente a cómo trabaja una batería de litio Con una convencional que solamente se descarga En la batería de litio El litio positivo, que es el ión que lleva la Es el portador de energía, ¿no? De un lado a otro El litio en el ánodo normalmente es bien energético Este es el eje de energía Las energías normalmente son negativas Ustedes saben que hablar de energías negativas Significa que el sistema está Binded, conectado No se desparrama No se van las cargas a otro lado, ¿no? Entonces las energías tienen que ser en general negativas Pero tiene que haber más energía O sea, menos negativo Más energía en el ánodo que en el cátodo ¿No? Para que cuando los litios Haya un litio positivo acá Simplemente caiga, ¿no? Como una piedra en la gravedad, ¿no? El litio va, va, cae al cátodo Y al hacer eso Un electrón, porque la carga tiene que ser Este, equilibrada Un electrón va a salir por afuera de la batería Y va a alimentar a una resistencia La resistencia puede ser su cell phone Su carro O cualquier otro dispositivo eléctrico, ¿no? Entonces, este Más o menos para que tengan una idea De cómo esto se va complicando Y bueno Lo que pasa es que cuando llega un litio Ustedes empujan este litio hacia arriba Poniendo una fuente externa, ¿no? O están cargando la batería Este litio se va hacia arriba Llega acá Pero también llega un electrón Simultáneamente por afuera Y lo neutraliza este señor Cuando este se neutraliza Llega una energía más baja Más estable O sea, ustedes cuando no están usando la batería El litio está ahí descargado Porque si estuviese cargado Se bajaría, ¿no? Y la batería se descargaría inmediatamente A veces se descarga, ¿no? Pero por otras razones, ¿no? Entonces, este litio aquí neutral Está casi igual A la misma energía que el litio Que lo litio neutral es en el cátodo ¿Ok? Entonces, ahí la batería no está funcionando Y si es una batería buena Esta se va a mantener cargada por mucho tiempo Entonces, cuando ustedes ponen un cable por afuera Conectando el ánodo Una resistencia al cátodo Un electrón, los electrones son bien rápidos ¿No? Un electrón es capaz de venir aquí Neutraliza Perdón, un electrón de este Este de acá que está todo quieto Es capaz de salir de acá Irse hacia el otro lado Y este se convierte en positivo Oh, perdón Seco Es una batería muy rápida Ya Este litio Lo que pasa es el pointer Necesito el pointer de acá Entonces Me dijo que el pointer está por atrás Ya Ya lo apagó Sí Sí, es un problema precisamente de baterías Que lo he hecho a propósito Para que se den cuenta la necesidad De tener nuevas baterías ¿No? ¿Dónde se arma el pointer? ¿Cuándo? El centro Ya, ok Ya Ok Entonces Apenas ustedes deciden conectar una carga por afuera Están dando un camino a un electrón de aquí Para que se vaya Entonces salirse el electrón Este señor se vuelve positivo O sea, sube su energía inmediatamente Y va a querer caer Este no puede salir por el cable Por afuera ¿No? No hay sitio para que viaje por un conductor eléctrico ¿No? Entonces este lo único que le queda Es viajar hacia el cátodo En el medio se supone que hay un electrolito Aquí ya pueden ver una nanobatería Con todos sus átomos Quizás no pueden ver bien los átomos que están aquí Todos los elementos que tiene Entonces aquí tienen pues el grafito ya Esto verde Son los planos de grafito Aquí estos púrpura ¿No? Son los átomos de litio Cuando estos se cargan Se van hacia el electrolito Que normalmente es un líquido Viajan a través del electrolito El electrolito El electrolito tiene también litios Porque el electrolito ¿Qué es? Es un solvente Que podría ser agua Pero no se usa agua en estas baterías Porque tiene muy poco potencial Se descompone inmediatamente La batería de litio Son normalmente de 3.6 voltios El agua se descompone creo a 1.2 Entonces se usan solventes orgánicos Y ese es el problema Los solventes orgánicos son bien reactivos Pero permiten tener potenciales más altos Como son los que originan Lo que se produce en una batería de litio Entonces este es un solvente Normalmente es el Incarbonate Por ejemplo Es uno de los más típicos Y la sal que se coloca acá Que se disuelve Es una sal de litio Fluoro Fluoro Pf6 ¿No? Litio Pf6 ¿Cómo es eso? Fosfor Fluoro Hexano Fluorofosfate ¿No? Entonces es como si fuese un cloruro de sodio ¿No? Una sal El cloro y el sodio Se separan en el agua Aquí también el litio Y el Pf6 se separan El litio es positivo Y el Pf6 negativo Están por ahí No se notan muy bien Pero ahí está mezclado todo ¿No? Y este es un óxido Un metal Oxide ¿No? Un óxido de metal Y aquí Aquí llegan los litios En la descarga ¿No? Este litio cae O sea el litio cae Simplemente porque aquí Es más energético Se pueden dar cuenta Que en el ánodo El litio es más energético Porque no está Tide No está Apenas tiene lo que se llama Un tipo de ¿Cómo se dice? Un bond secundario O puesto aquí Que tiene un bond primario ¿No? El bond aquí es más fuerte Entonces si el litio está más pegado En el cátodo Quiere decir que su energía Es más baja ¿No? El bonding normalmente Te estabiliza El material Entonces aquí la energía Es mucho más baja Que aquí ¿No? Y por eso que cuando La batería puede funcionar Inmediatamente Simplemente conectándolo Lo que está haciendo Es sacar un electrón De aquí Llevarlo hacia el otro Electrodo por afuera Y este litio por dentro Viaja Todo el Eso es todo Lo que se requiere En una batería Que tanto el lión Como el electrón Viajen en la misma dirección De ánodo a cato Pero separadamente Si van juntos Todo se neutraliza ¿No? Y no queremos Que electrones de aquí Se escapen a través Del electrolito ¿No? Como no queremos Que iones de acá Se escapen a través Del cable eléctrico Lo cual nunca ocurre Porque no No pueden viajar A través de un cable De cobre Por ejemplo ¿No? Pero si los electrones El efecto túnel Y todo eso Puede hacer De que estos electrones Se escapen al electrolito Produzcan una reacción El electrolito es orgánico Como le dije Se produce una reacción Y descompone Descompone al electrolito Y también descompone Al ión contrario Al litio Que es el PF6 Y forman una capita Aquí Una capita Bien interesante Que se va formando Que al crecer Esa capita En realidad Lo que va a ocurrir Es que hace Que menos electrones Escapen Al electrolito ¿No? Entonces Esa capita Tiene un nombre Bien especial Es lo que se le llama El Solid Electrolite Interface O la interfase Sólida De sólido A electrolito Cuando se Este nombre Se hizo Cuando se pensaba Que los electrolitos Tenían que ser líquidos ¿No? Ok Bueno Esto Aquí podemos Aprender mucho De esas trayectorias ¿No? Esas trayectorias Como el litio viaja La situación No es tan simple Como les puse acá El ano de una energía La energía baja linealmente Y llega al cátodo ¿No? Es más complicado Este ya es una curva real De cómo baja la energía ¿No? Y qué es lo que encuentra Ese Ese Ión Cuando está viajando De un lado al otro ¿No? Ven contra Estamos sacando Algunas configuraciones Y las estudiamos Aparte Y con Estos modelos Que tenemos ¿No? Podemos cambiar Los materiales Por ejemplo Ahora estamos usando El material de silicio Que es un Que es un material Que puede almacenar Hasta diez veces Más energía Más litios Que el Que el carbón Que normalmente se usa ¿No? Es el más usado Ahorita es el carbón Comercialmente ¿No? Bueno Este es un resumen Porque esto creo Que va a ser posteado Por Doctor Montoya Y bueno Les da una mejor idea De lo que les acabo De explicar En forma bien rápida ¿No? Cómo van esos pasos Cuando está totalmente descargado Cuando se está cargando Cuando totalmente se cargó Y cuando se empieza La descarga ¿No? Es una Buena idea Entender Qué es lo que está ocurriendo Si es que queremos Diseñar un nuevo material ¿No? Eso es algo muy importante Luego Este Para ser más precisos ¿No? Bueno Este es prácticamente Lo mismo ¿No? ¿Cómo es que esto funciona? En este caso Tenemos el cátodo El ánodo Tenemos acá Como le dije El litio La energía es mucho más alta Más baja aquí Ya una repetición Creo que Es suficiente ¿No? Lo repito Porque ahora vamos a ver Exactamente Qué pasa aquí Aquí estamos cargando La batería Cuando colocan la fuente De esta manera Noten que el positivo Siempre es el cátodo Siempre es el cátodo En la carga Y en la descarga No vayan a cambiarlos Cuando van a cargar La batería ¿No? Sino Producen un cortocircuito Interno ¿No? Entonces Para los que no son eléctricos La corriente convencional Es la positiva O sea que los electrones Van en sentido contrario Salen del negativo Y dan Esto lleva la energía Para cargar a esta batería ¿No? Entonces al venir los electrones Por aquí Llegan Y los litios Vienen por dentro ¿No? Los litios están viniendo Por dentro Y cuando un litio llega aquí Se combina pues Se... Cuando un litio positivo ¿No? Y un ión llega aquí Al ánodo Se combina con el electrón Y produce un litio neutro Y lo he hecho de esta manera Para indicar que la energía Baja Se vuelve estable Si no el litio Sigue corriendo Y produce reacciones Y todo ¿No? Entonces Llega aquí Ahora Este electrón Que salió del otro lado Forzado por esta fuente Este al salir de aquí Lo que está haciendo Es que A un litio neutral Que estaba en el cátodo Le quitas el electrón Y se vuelve litio positivo Este litio positivo Empieza a viajar A través del electrolito ¿No? O sea Estamos llevando a los litios Aquí al Aquí al ánodo O sea Cuando decimos Que la batería está cargada Estamos diciendo Que estamos colocando Litios en el ánodo No quiere decir Que están con carga Positiva Como van a estarlo Una vez que empieza A funcionar la batería O sea En ningún momento Hay más carga En un lado Que en el otro lado Solamente cuando Se empieza a funcionar La batería Es que permite Que un electrón Venga Bueno En este caso Esta es la carga Vamos a ver La descarga Cuando se va a descargar Como ven aquí Este electrón Sale hacia el otro lado ¿Por qué? Porque los electrones Si son bien rápidos Al salir hacia este lado Llega aquí Agarra un litio Agarra al litio Que viene del otro lado ¿No? Y lo vuelve cero ¿No? Se queda acá Se queda neutralizado ¿No? Entonces Este litio de cero Pasa a ser positivo Cuando este electrón sale Y este litio viaja ¿No? Y va a caer Cae en energía ¿No? Esto es básicamente Cómo funciona Una batería de litio Es un poquito diferente A una batería convencional Y bueno Lo que les estoy diciendo aquí Tanto de que En la carga Y en la descarga Siempre el cátodo Es positivo ¿No? O sea Tenemos eso ¿No? Aún es un poquito Más complicado que eso Porque en una batería real No es un solo bloque El ánodo Y un solo bloque El cátodo En realidad El ánodo Acá lo volvía Se torció esto Por razones de computación Lo hacemos en la otra forma Normalmente lo ponen de esta manera El ánodo Como ven No está No es solamente Un trozo de material Un trozo de grafito Son varios pedazos de grafito En realidad Son de tamaño nanoscópico Unos cuantos nanómetros Mide cada pedazo de grafito Y ahora Ese es un problema Porque esos pedazos Deben estar interconectados Entre ellos Si no No hay comunicación No hay Los electrones No pueden llegar Desde este punto Que es el colector El colector del ánodo ¿No? Donde Se coloca el cable Que ya va para afuera ¿No? Este es Un lado de tu batería ¿No? Y este otro lado aquí Entonces Todos estos Carbones Que están haciendo La función De un material Activo ¿No? En el ánodo O sea Donde se producen Esas reacciones Con el litio Ellos deben estar Interconectados Y algo importante Este material Debe ser conductor Tanto de electrones Como de iones Se dan cuenta De que Ahí tenemos Un problema En que ¿Qué vamos a hacer? Este de acá Es un metal Simple Puro Este metal De acá Este no conduce Iones Pero si conduce Electrones Esa es su Conexión Al exterior Ustedes cuando Compran una batería Solo tienen acceso A este lado Y a este lado ¿No? El positivo Y el negativo Este es el negativo Aquí Y este es el positivo Pero dentro Como pueden ver El ánodo Tiene varios pedacitos Varios Varias Nanopartículas ¿No? Que es todo Un proceso De fabricación Que es lo que Queremos simular También Cómo fabricar Esto Para que las cosas Salgan mejor Y además Tienen que haber Ciertos conductores Porque también Los electrones Deben Viajar Desde aquí Y distribuirse A todos estos lados Porque los litios Van a llegar A ese lado Para que los Neutralicen Ya Eso es uno Y el otro El otro Electrodo Que es el cátodo Es de la misma manera Aquí tenemos Esos metalóxidos De metal ¿No? Que también Son nanopartículas Que deben estar Interconectadas ¿No? Y bueno Y tenemos Que separarlos Este es un separador Porque si ellos No deben chocar El uno Y el otro Porque si chocan Hay una descarga Interna En la batería ¿No? Externa Pero interna Y eso es lo que produce Los incendios Y todas esas cosas ¿No? Entonces eso Se ven Se dan cuenta Que ahora Nuestras nanobaterías Lo que están haciendo Es simular Un pedacito de este Y otro pedacito De este otro lado Y este es un separador Que muchas veces No se le da mucha importancia Pero si es muy importante Y que solo permite Que por aquí Corra el electrolito O sea Esa mezcla de solvente Más una sal ¿No? Que contiene los iones ¿No? Hay los iones positivos Deben ser capaces De moverse Lo más rápido Que se pueda Y los iones negativos Deben estar estáticos Fijos Es casi como un metal Para los iones En un metal Por ejemplo Los iones Los átomos de cobre Por ejemplo Casi no se mueven Están estáticos Y los que se mueven Son los electrones En este caso Lo que queremos Es que Los iones negativos Estén estáticos Porque son más grandes Todo ión negativo Es más grande Porque como tiene Extra electrones Lo hace mucho El tamaño de un electrón Depende de la nave De la nube electrónica Y de ahí De que esos son estáticos Y los litios Que son positivos Tienen menos electrones Y por eso ellos Tienen un tamaño Más pequeño Y pueden moverse libremente De ahí de que Litio positivo Tienen un tamaño Algo menor Todavía Que el átomo De hidrógeno Entonces Lo hace bien pequeño Y por eso Que es el átomo Principal El átomo Más preferido Para hacer estas baterías Aunque intentos Están haciendo Están haciendo con otros átomos Sodio Por ejemplo Entonces Eso es lo que se tiene Entonces esto es En un momento previo A la fabricación Cada uno de estos Electrodos Tienen que presionarlos Porque todo esto Debe quedarse presionado Originalmente Esto tenía Un solvente Diferente Para tenerlo Como una especie De barro Un slurry Creo que es la traducción Y así Y esto lo presionan acá Y forman una capa Es prácticamente Parece un papel Nomás Y acá Por el otro lado Y eso Bueno Eso es Las cosas No son tan simples Para hacer cálculo De estas cosas Desde el punto de vista Atomístico Es casi imposible Tenemos que hacer Cálculos atomísticos Pero A conectarlos A métodos Más macroscópicos Para poder tener Buenos resultados Y así Entonces eso Nos ha permitido Hacer nuestra fábrica Computacional De nanobaterías O sea Son nanobaterías Que funcionan En la computadora Porque es mucho más económico Probarlas Primero en una computadora Y luego Llevarlas A la práctica ¿Cuánto de tiempo tengo? ¿Cuatro minutos? ¿30 minutos? Ok Tres minutos Ya Entonces Esto ya es algo Creo que les hablé De esto En una ocasión Más anterior ¿No? Es todos los cálculos Que hemos hecho Para probar baterías Y una de las últimas cosas Que estamos probando Son baterías Que sean todas sólidas O sea El electrolito Ahora va a ser un sólido Eso va a evitar Muchos de los accidentes Que se han visto Por ejemplo Acá hay un trabajo En el cual Estamos bien Analizamos Cómo crecen Unas dendritas Que son las que Normalmente Han causado Han causado Los cortocircuitos Internos En muchas Baterías Comerciales También vemos Cómo Estos Estas Cuando se usan Otros electrodos Estos se agrandan Y producen cracks ¿No? En las superficies Pero aquí Esta figura No parece tan buena Como debería Pero esto Creo que ya es Más conocido Bueno El silicio Como le dije Es algo que estamos Usando Como probarlo Y esto Es lo que les hablé Antes La interfase Entre el sólido Y el electrolito ¿No? Que es algo Que a lo cual Tenemos que poner Mucha atención Porque es difícil Darse cuenta Qué cosas Se van a formar Esto se forma Como un Como una Capa De pasivación Del material ¿No? Cuando hay una interfase Entre un sólido Y el electrolito ¿No? Entonces Esto es algo Que nos está Es un problema No sólo Para la teoría Sino también Para los experimentos Como pueden ver acá ¿No? Y bueno Esa es la teoría Sólida Hay muchos sólidos Que se están empleando ¿No? Y bueno Para hacer esto corto Este es un agradecimiento A la gente De mi grupo Pero algunos Deben estar por acá Uno o dos De ellos Hay como cuatro Peruanos En esa lista ¿No? Y mis colaboradores Y algo Van a escuchar Mañana sobre esto Algo más avanzado Estoy dándole la introducción Por la doctora Valbuena ¿No? Y bueno Gracias a todos Ustedes ¿No? Por Por todo esto Gracias Al centro Por favor Le vamos En nombre del encuentro científico internacional Le damos las gracias Por favor Las instrucciones Por favor El día de mañana Por favor Una foto Un saludo